Finalmente sucedió. Las negociaciones entre el FMI y el equipo técnico del Ministerio de Economía en Washington para cerrar el nuevo acuerdo fueron el tema de la semana. Argentina necesita el giro de fondos por parte del FMI para no seguir usando yuanes para pagar los vencimientos. El 31 de julio es el turno para pagar otros 2.700 millones de dólares. Esas negociaciones arrancaron con el nerviosismo de los mercados financieros que se traducen en Argentina con que los dólares vuelan. Récord del dólar blue y del contado con liquidación, el que se usa para sacar divisas del país, ambos muy por arriba de los 500 pesos. Los vaivenes económicos se potencian por la campaña. Falta menos de un mes para las PASO y Sergio Massa jugó en dos frentes. Con anuncios de alivio económico y el respiro por la baja de la inflación por un lado y la negociación con el fondo por el otro. Nadie prometió un jardín de rosas, ni una campaña tranquila. Ser ministro y candidato al mismo tiempo es como ser un doble de riesgo.